Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, los saluda Romel Crack y pues bueno, ahora en este video les voy a traer lo que es el mantenimiento de mi computadora y bueno, no solo la mía, sino también la de mi mamá, o sea, la Super PC Gamer, que es esa de ahí, como estarán viendo y pues mi antigua computadora, ¿no? Bueno, la de mi madre, ¿no? Y pues bueno, este video los traigo sobre todo porque como le iba a hacer mantenimiento y pues a lo mejor muchos de ustedes no saben cómo hacerlo, pues este es su tipo guía de cómo pueden hacer el mantenimiento correcto, un mantenimiento correcto a su computadora, ¿no? Bueno, también voy a limpiar lo que es el monitor, tanto de la una como la otra y también mi televisor, ya que está bastante sucio. Y pues bueno, las herramientas que vamos a utilizar, bueno, son esto, esto sirve para limpiar lo que es el monitor, el de acá sirve para, es un líquido especial que sirve para limpiar lo que son los componentes electrónicos, es un líquido que se le pone a la mainboard, a la memoria, tarjeta gráfica y todo eso y no pasa nada. Bueno, estos estornilladores, no voy a usar todos esos para lo que es para la Super PC Gamer, sino que es el más para la computadora antigua, ya que eso sí tiene bastantes estornillos. La de acá solo se usa poco y no, no mucho. Esto de aquí, bueno, esto es un, no sé, a ver, es una tela de fibra óptica, muy chévere que sirve para limpiar las pantallas y también lo que es dispositivos electrónicos. Y esta cosita que está de aquí es una brocha, una brocha antiestática, como ven, se abre, ajá, se abre así y se cierra. Bueno, eso es lo que vamos a utilizar, igualmente esto lo pueden conseguir en cualquier, en cualquier, bueno, esto en ferretería, esto también creo que en ferretería. Y pues bueno, ahí ustedes averigüen, googleen, si es que no lo saben. Y pues bueno, sin más, comencemos. Señoras y señores, señores latinos del mundo, ha llegado el momento de prestar atención. Y pues bueno, aquí está la Super PC Gamer. Bueno, ni tan super, ¿no? Pero bueno, yo la considero así porque le tengo un cariño muy especial. Pero bueno, aquí está. Como ven, primero lo que siempre deben tener en cuenta es tener todos los cables desconectados. A ver, aquí les voy a dar un muestreo, por favor, Rafa, a silencio. Ahí está todo desconectado y está bastante sucio. Pues bueno, eso todo con la brochita lo vamos a hacer perfectamente. Ok, después de tener todo desconectado, pues bueno, vamos a abrir lo que es la tapa. Así que vamos a hacer eso. Su madre está llena, pero llena de polvo. Y pues bueno, vamos a tener que limpiarlo, hacer una muy buena limpieza. Y pues bueno, esto es lo que es la tapa. Ahí está. Vamos a dejarla por acá. Y bueno, vamos a enfocar un poco mejor esto. Y les quiero mostrar cómo es que está a hacer un acercamiento. Miren, está absolutamente llena de polvo. Miren. Uy, perdón si me tiembla la mano. Absolutamente sucia. Y pues bueno, nos vamos a limpiar. Y pues bueno, aquí les quiero mostrar un dato muy, pero muy curioso acerca del case. Y pues no sé si se podrán dar cuenta, pero solo la parte de esta parte hacia abajo es donde está más polvo. Y la parte de arriba está, por no decirlo, casi, casi absolutamente limpia. Está limpia, está limpia. La mitad del case para abajo, la parte inferior, es donde hay más suciedad. Y pues bueno, es un dato que quería enseñarles. Igualmente la zona de acá de los discos duros está bastante sucia. Y pues bueno, voy a buscar un ángulo mejor para poder enfocar un poquito más lo que va a ser la limpieza de esto. ¡Wow! Está re contra que sucia. Y pues bueno, vamos a empezar con esto, que es la brocha. La brocha antiestática. Es muy importante que sea antiestática. No lo van a hacer con cualquier brocha, por favor, porque como ven con esta, es porque no se caen los pelitos. Y pues es muy importante. Bueno, siempre primero empezamos con la brocha, ¿ok? Eso lo aprendí y eso me dijeron. Pero bueno, sobre todo lo aprendí, ¿no? Siempre empezar con la brocha. ¿Cómo empezamos? Pues bueno, quitando lo que es el polvo. Sobre todo donde hay más polvo, lo que es en la fuente poder hay artísimo polvo, en la tarjeta gráfica también. Lo que yo voy a hacer, no sé si ustedes lo quieran hacer, lo que yo voy a hacer es sacar la tarjeta gráfica y limpiarla por separado. Igualmente las memorias RAM. Y creo que es lo único que voy a sacar. Ah, y también voy a sacar lo que son los discos duros para limpiarlo. Eso yo... a ver, un momento. Ustedes pueden hacerlo como a ustedes más les convenga, ¿ok? Ya les digo, yo no les voy a enseñar a cómo dar mantenimiento a PC, sino les quiero mostrar cómo hago yo el mantenimiento a mi PC, ¿ok? Así que por favor, igualmente, si ustedes saben alguna manera mejor de hacer esto, por favor, dejenlo en los comentarios, para igualmente yo aprender, ¿ok? Vamos a empezar con la limpiadera. Órale, va a salir bastante polvo de aquí. A ver, ahora les quiero dar como una recomendación. Y pues bueno, si ustedes tienen lo que es una sopladora, o... Bueno, no sé cómo lo llaman en otros países, aquí en mi país se dice sopladora. Es una máquina obviamente que tira aire muy fuerte y eso le pueden quitar mucho más rápido el polvo. Yo no lo hago porque primero no tengo y no la pude conseguir. Es decir, igualmente la brocha sirve mucho, pero recuerden que es antiestática. Y otra cosa, si ustedes han visto, yo todavía no he tocado nada de lo que es los componentes. Antes de que ustedes vayan a sacar algún componente, por favor, recuerden quitársela... Quitársela, ¿qué digo? Quitar la estática de su cuerpo. ¿Cómo se hace esto? Pues simplemente toquen el case por unos momentos. A ver, ustedes no lo ven. Ahí. Toquen el case por unos cuantos segundos y la estática de su cuerpo se les va a ir. Y van a poder empezar a tocar... Bueno, no van a tocar así de lleno, ¿no? Con cuidado igualmente van a poder sacar los componentes y todo eso tocar alguna cosa, ¿ok? Igualmente siempre con cuidado. Ok, lo que voy a hacer ahora es sacar lo que es la gráfica y también la memoria RAM, pues porque ya he sacado lo que más se puede con la brocha así, así por encima. Así que bueno, voy a sacar eso y bueno, ahí lo van a ver ustedes a lo mejor en cámara rápido, yo que sé. Para eso vamos a utilizar los destornilladores. Gracias. Gracias. Y pues bueno, como podrán ver, le saqué lo que es la tapa de arriba. Ahí está cubriendo lo que son los dos ventiladores. Pero le pongo un poco más de luz ahí, la parte de arriba. Solo le he sacado, no le he limpiado nada. Y si pueden ver, hay mucho polvo. Lo que es la parte de adelante, ahí está lo que es la unidad de DVD, lo que es eso, el alector de temperatura, el ventilador o rendo ventilador de adelante. Y la parte de acá atrás también, donde están todos los cables y todo. Y todo eso que no le he limpiado, solo le he sacado, ¿ok? Y pues también saqué lo que son los discos duros, el sólido como el normal, las memorias RAM, como ya pudieron ver, y la tarjeta gráfica, ¿ok? Bueno, ahora sí voy a empezar lo que es a limpiar ya, obviamente igualmente con la brochita, lo que más se puede. Igualmente voy a tratar de mostrarles todo lo que se pueda para que ustedes sepan cómo, qué hacer, ¿no? En estos casos. ¿Qué hacer? 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 Y pues bueno, después de lo que vieron de cómo limpie con la brochita, como les dije, saqué los componentes, lo que es la tarjeta gráfica, que es esta de acá. El disco duro sólido, que es esta de aquí, todavía no lo he limpiado nada. Y el disco duro normal, que es el de acá. Bueno, también las memorias RAM que están las de acá. Ahora, ¿cómo las limpiamos? Pues igualmente podemos limpiarlas con lo que es con la brochita. En el caso de estos metales del disco duro, lo podemos limpiar con este paño, obviamente de fibra óptica, que también es antiestático. Y es muy, pero muy, muy bueno para esto, igualmente para estas partecitas. Pero para lo demás podemos limpiar lo que es con la brochita, lo que es circuitos. Así que bueno, igualmente lo voy a limpiar y ustedes pueden que vean en cámara rápida. Y pues bueno, ya la limpiamos. Obviamente quedó muy, pero muy, o sea, diferente a como estaba cuando antes de limpiarla. Todo esto estaba incluso hasta más negro. Esto estaba lleno de polvo. Y pues bueno, algo que se me olvidó comentar es que cuando saquen ustedes la tarjeta gráfica, la pongan encima de un cartón. Ajá, de un cartón. Si es que se puede, también encima de un cuaderno, porque la pasta del cuaderno no es cartón, por eso es que está aquí. Ese es un consejo que les doy, igualmente los demás componentes. Si se puede, pónganla en este. Y bueno, voy a hacer la limpieza de los demás. Y bueno, voy a hacer la limpieza de los demás. Bueno, aquí las memorias RAM, por suerte, como son las HyperX, que son Kingston, traen esta protección. Y pues bueno, esto las libra de todo polvo. Y justamente en el case tienen una posición donde el polvo no entra. Entonces están bastante limpias. Creo que no hay ni idea de limpiarlas, pero una buena brochada no le hace mal a nadie, ¿ok? Bueno, ya están. Esto fue bastante rápido. Y pues bueno, ustedes. Ustedes me estarán preguntando, ¿cómo o con qué limpiamos lo que son las tapas del case? Las de un lado, las de arriba, las de otro lado. Y las de abajo, las de atrás y todo eso. Pues bueno, sacan esto, lo que son estas partes de acá, la delantera, la trasera. Y lo pueden limpiar con cualquier trapo, ¿ok? Y con cualquier, yo que se tela, que se le pasan y... Chévere, que queda vacasísimo. Igualmente lo que mostré hace ratito donde el gato, este de aquí, estaba jodiendo. Y pues bueno, lo pueden limpiar igualmente con la brocha, nada más que con cuidado, porque depende del case. Por ejemplo, mi case, en la parte de arriba tiene algunos conectores y por eso lo tenía que hacer con cuidado. ¿Ok? Igualmente ustedes, según el case que tengan... Gato maleducado. Pues ahí le hacen. ¿Ok? Igualmente esto y esto no lo voy a limpiar en tanto de ustedes. Lo voy a hacer después de un ratito. Y pues... Gato, por favor, salte ahí. Pues aquí de nuevo dando otra recomendación, ¿ok? Pues bueno, ahora los ventiladores. ¿Cómo limpiamos los ventiladores? Pues aquí sería chévere lo que dije, lo que es el soplador. Igualmente con la brocha saqué lo que más pude. Pero al lado de atrás de las hélices, al lado de acá, hay mucho polo. Sobre todo en este, porque ya por aquí es donde entra el aire. Porque sí, por ahí es donde... Ajá. Por ahí es donde entra el aire. Entonces la parte de acá está muy sucia. ¿Cómo limpiemos de eso? Pues bueno, hay dos formas. Una, sacándolos esto, sacando el ventilador, sacándolo. Y limpiarlo lo que es con la brocha mismo, porque ahí en esa parte no hay cómo. O si no, dando ahí con un cepillo. Ajá, con un cepillo el que se usa para limpiarse los dientes, sí, pero uno nuevo. No van a usar el de su mamá, el de su tío, el de su papá, el de ustedes, el de su hermano, no. El del perro, no, tampoco. Uno nuevo, tiene que ser uno nuevo. Y de ahí sí, limpiarle así por acá adentro, porque si ven donde está mi dedito, ahí, por ahí. Oh, eso sonó muy malcriado. Eso sería muy malcriado. Pero bueno, así es lo que me pueden, es cómo pueden limpiar los ventiladores, tanto como de su case, los de su procesador. Bueno, en mi caso, el mío es un wire cooler, un wire, es un cooler de agua, bueno, más claro. No, no soy muy bueno para el inglés. Es uno de esos. Y pues bueno, creo que la computadora ya está bastante limpia. Y pues bueno, voy a hacer los últimos, así, limpieza, como si los últimos toques, para que quede perfecto. Y pues bueno, ya he limpiado lo que más he podido en esta PC. Quedó bastante más, como se ve, más veíble, como quedó como al principio. Pues lo que voy a hacer ahora, voy a colocar ya los discos duros, la memoria RAM, la tarjeta gráfica. Y lo que, bueno, antes de eso, ahorita que me acuerdo, voy a cambiar lo que es esto. Bueno, no lo voy a poner nada más que el ventilador de este cooler, bueno, de este cooler de agua, ¿no? Este es, si no me equivoco, a ver, este es el disipador, creo. Lo voy a poner, el ventilador que está acá, lo voy a poner acá al otro lado. Porque bueno, me han dicho que también del otro lado se puede poner y que puede funcionar mejor. Entonces, lo voy a cambiar, ¿ok? Pero igualmente todo esto van a ver lo que es en cámara rápida, ya no hay nada de suciedad. Y todo eso, y eso muy, muy, pero muy chévere. Y pues bueno, entonces ahí ustedes van a ver un poquito en cámara rápida, ¿ok? Ok, aquí lo que ya saqué lo que es el ventilador de esto y miren señores, wow, miren lo sucio que está. Esperen, voy a hacer un acercamiento. Wow, wow, que sucio, por favor gatito, verás si te callas. Wow. Si lo están viendo. Horrible. Esto también, si tienen un disipador como estos, estos sobre todo tienen los de cooler de agua. Y pues bueno, les recomienden enfriamiento líquido, como se llama, les recomiendo que hagan esto y lo limpien, ¿ok? Bueno, lo voy a limpiar. Wow. Y pues ahí tenemos, y yo esto les recomiendo limpiar, no hagan con la brocha, porque si no va a saltar lo que son acá el polvo y todas esas pelusas. Y pues wow, nunca pensé que iba a estar así, así que mejor les recomiendo que lo hagan un trapo de cualquier cosa. Y pues simplemente lo que son, extraigan todo esto, de esta manera así, y pues así lo que va a salir. Exacto, esto por suerte es metálico, esto es 100% metal. Y pues lo pueden hacer así, y pues bueno, aquí va a salir, miren. Podemos doblar esto así, y pues acá. Esto no lo podemos desconectar, porque tenemos que sacar lo que es el cooler del procesador. Pues esto les recomiendo que haganlo sea así. Ojo, como les dije al principio, yo no estoy enseñando a cómo darle mantenimiento, sino estoy mostrando cómo yo le hago mantenimiento. Así que por favor, yo no soy ningún profesional en esto, pero tampoco soy tan malo, malo que se diga, ¿no? Bueno, pues bueno, igualmente al otro lado. Wow, wow. Creo que con eso es suficiente, ahora sí, como está acá al lado de afuera, utilizar la brocha, pero despacio. Despacio. Ajá, ahí. Y este ventilador, pues igualmente. Uy, miren, que sucio. A ver, wow. Que por aquí también entra el aire, y por eso que está tan, pero tan sucio. Esto también lo pueden limpiar con lo que es con un trapo, porque como esto no tiene nada de electrónico, ningún circuito. Obviamente solo estos cables, pero mientras no los toquemos, va a estar todo muy bien. Las hélices limpiar muy, pero muy bien, como un ventilador cualquiera. Wow, nunca pensé que iba a estar tan, pero tan sucio esto. La computadora antigua que tenía no se ensuciaba tanto, es más pequeño, obviamente. Y es una computadora básica, normal, de casa. Y no, 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 no se ensuciaba ni siquiera una cuarta parte de lo que estaba, estaba sucia esta. En serio. Pues bueno, me llevé, si estoy, si estoy sorprendido. Este video puede que sea muy largo, y pues bueno, pido disculpas por esto, pero entiendan, es un mantenimiento de una PC. Igualmente con cámara rápida, ojalá que no pase de los 20 minutos. Y pues, igualmente si les pasa, si pasa, pues ya pues sabrán disculpar, ¿no? Igual ya saben, este, like favoritos, como siempre. Para más. A ver. Y creo que ya está. Ok, ya está ahí. Y pues bueno, ya terminé de lo que es limpiar y todo esto. Ya puse esto, lo que es el enfriamiento líquido, el ventilador, el disipador, el... Yo no sé qué chucha llevo ahí, pero bueno. Ya, bueno, lo que voy a hacer ahora, voy a poner los discos duros, la memoria RAM, la tarjeta gráfica, las tapas por aquí, por acá, por atrás, por otro lado, y todo esto lo van a ver en cámara rápida. Y pues bueno, voy a hacerlo todo esto ahora. Uy, se me había perdido lo que es este tornillo, me asusté un poquito, y pues bueno, vamos otra vez a la cámara rápida. Gracias. 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 Gracias.